Sí, definitivamente el aumento en el huevo nos afecta mucho, principalmente a todos los desayunadores. Bueno, en general es un producto que se usa para muchas recetas, entonces sí aumenta directamente nuestros costos. Hemos visto cómo aumentan no nada más el huevo, sino en el caso de la proteína, pues de un 10 a un 18%, lo que ha aumentado también principalmente en ese sentido de la carne, la carne de res. Las harinas también, todos los derivados de las harinas, un 12% aproximadamente, frutas y verduras, aparte de la temporalidad también, pues el aumento que tienen. ¿Qué podemos hacer para salir adelante? Bueno, pues tenemos que buscar muchas estrategias antes de llegar a subir el precio. Pues pensamos en reducir las utilidades. Esto es, mientras vemos si el precio de sobre todo frutas y verduras sea por temporada y pueda llegar a volver a bajar. ¿Qué hacemos también? Pues bueno, buscamos alternativas en los platillos. No se puede bajar la calidad de los platillos definitivamente, pero puedes hacer otra presentación con un precio más adecuado, más costeado a los precios actuales de los insumos. Eso es lo que podemos hacer, mejorar siempre nuestro servicio. Yo creo que más allá de ir a comer a un restaurante, la experiencia que tú tienes en él, parte muy importante de la vida, pues es el esparcimiento. Y a un restaurante vas a que te atiendan bien, vas a celebrar, vas a pasar una experiencia. Y eso es lo que nosotros como restauranteros estamos cada vez más trabajando en eso, en que visitar nuestros restaurantes sea una experiencia y que realmente lo que nos cuesta más es el servicio.